Salte, si no estás bailando con ella, salte Y, si no estás peleando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte El duodo de historia, el mafrodo, suelta Para hacerle, racatá, racatá, si se me pega voy a darte Me toca a mí Campi, tú, te muestro, tú No cantes, te pones, te pones, te pones, te pones, tú No de uno, apagas en la luz, mami, acélela, acélela Tiene 20, tiene vía, dos intrigas, pantalla en la barriga No coge la vejiga, el culipoteo es llamada la liga Tiene, 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 para hacerle, racatá, racatá, si se me pega voy a darte Ráatá, racatá, esta noche quiera Salte, racatá, racatá, si se me pega voy a darte Ráatá, racatá, eh Nani, lo vamos Le gusta que no hiciste la jala por el pelo Dígalo Papi, dame lo que quiero Sienta la atracción del callejero Dígalo Papi, dame lo que quiero Y toquito, pasa con sabor a caramelo Dígalo Papi, dame lo que quiero Cielo, ese trago le hace falta hielo Dígalo Papi, dame lo que quiero Pues tenga lo suyo, sin orgullo Yo tengo el ajo que se capullo Papi, deje el murmullo Cielo, es tuyo Tú, 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 tú Dale, racatá, racatá, si se me pega voy a darte Ráatá, racatá, esta noche quiera Salte, racatá, racatá, si se me pega voy a darte Ráatá, racatá, eh Luli Ahora hay que trabajar de medio millón pa' arriba Tú sabes, el dúo de la historia W, el sobreviviente Con Yandel, ellos lo saben Maflo, los El que para venta Este disco no es quien lo supere Matando la liga, el alma secreta, sin miedo Nelly Maflo 2 W, el sobreviviente Con Yandel, el dúo dinámico W, el sobreviviente Ni